El presidente Enrique Peña Nieto viajará a Nueva York del 23 al 26 de septiembre de 2018, para participar en el debate general del 73 grado periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU, en los eventos relacionados con las prioridades de las agendas multilateral de México. El primer mandatario informó al Senado de la República que presentará ante los miembros de la ONU, los principales logros en política multilateral de México alcanzados en la presente administración, y fijará la posición del país frente a los principales temas de la agenda global multilateral. Política esta es la fecha de la siguiente reunión entre Peña Nieto y AMLO. Además, la participación del presidente de la República en el debate general le permitirá sostener encuentros bilaterales con funcionarios de alto nivel, y participará junto con otros mandatarios en el lanzamiento del panel de alto nivel para construir una economía oceánica sostenible. Por otra parte, el presidente Peña Nieto participará en la cumbre del World Economic Forum, UEF, sobre el impacto del desarrollo sostenido en el que abordará la posición de México de cara al crecimiento económico y la cuarta revolución industrial. En materia de cambio climático, el primer mandatario participará en la segunda edición de la cumbre One Planet, organizada por el gobierno de Francia, donde expondrá los avances de México en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en diciembre pasado en la primera edición de dicha cumbre llevada a cabo en París.